Bueno, vamos a comenzar ahora con el módulo de estómago y el primer tema es la infección por helicobacter pylori. Soy el Dr. Anor Vega Valdés, soy gastroenterólogo clínico. De manera de introducción, hay que recordar que H. pylori es un vacilogram negativo y tiene un potencial patógeno para el humano, capaz de producir diversos grados de inflamación. Este proceso inflamatorio que ocasiona helicobacter pylori es independiente de los síntomas que ocasiona y es el principal causal de gastritis crónica. Y en la mayoría de los casos, nosotros vamos a adquirir antes de los 10, 12 años de edad a través de la vía intrafamiliar, ya sea por hacinamiento, nivel socioeconómico bajo o mala higiene. En el caso de nuestro país, que tiene estas tres características, también se suma la ingesta de alimentos en la calle. El contagio es fecal oral y su importancia radica en que la mitad de la población mundial está infectada y no solo tiene manifestaciones gástricas, sino sistémicas. La epidemiología. En los países en vías de desarrollo, del 70 al 90% de las personas va a ser portador de helicobacter pylori antes de los 10 años. Esto nos lo dice la bibliografía del 2021. Y nos comenta también que los países que ya están desarrollados, la prevalencia baja bastante, hasta un 50%. Es decir, México, 9 de cada 10 mexicanos puede llegar a presentar helicobacter pylori. Si vemos en el mapa de atrás, tenemos que prácticamente toda Latinoamérica y también África, tiene alta incidencia en esta bacteria. Y helicobacter pylori, su trascendencia es que gran mayoría de los cáncer gástricos son secundarios a la infección por esta bacteria. Y los cáncer gástricos son el 8% de las muertes por cáncer a nivel mundial. Tenemos nuevamente un mapa que nos comenta la incidencia de esta bacteria. Tenemos que México es un país de riesgo intermedio. Prácticamente todos los que son de tercer mundo. Los estudios epidemiológicos muestran que de 2 al 3% de los pacientes infectados con helicobacter pylori van a desarrollar adenocarcinoma gástrico. O sea, si nosotros lo tenemos 9 de cada 10 mexicanos, cuáles de ellos o cuántos de nosotros vamos a desarrollar o van a desarrollar adenocarcinoma gástrico. Bueno, esto es importante saber, por eso es la trascendencia de este tema. Y el 0.1% de estos pacientes con helicobacter pylori va a desarrollar linfoma asociado a mucosas, linfoma malo. El helicobacter pylori va a causar una cascada, que posteriormente les voy a comentar, se llama la cascada de correa. Y nosotros tenemos aquí nuestra mucosa gástrica de cuando teníamos menos de 10 años, una mucosa gástrica normal, que eventualmente cuando fuimos a comer a la calle, nos dio la primo infección con helicobacter pylori y tuvimos una gastritis aguda. Esta gastritis eventualmente se hizo crónica y es la famosa gastritis crónica que la gran mayoría tenemos, o si no es que todos la tenemos. Y aquí la pregunta es, ¿qué factores llevan a que una gastritis crónica lleve a una gastritis atrófica? Y eventualmente esta gastritis atrófica lleve una metaplasia intestinal y luego una displasia. Y esta displasia eventualmente llegará a cáncer. El punto importante es que si todos los mexicanos o 9 de cada 10 estamos en gastritis crónica por H. pylori, ¿por qué unos desarrollan atrofia gástrica? Y más importante aún, ¿por qué unos ya desarrollan metaplasia? Que al final de cuentas es una lesión precancerígena y algunos de ellos van a desarrollar ya lesiones prácticamente neoplásticas en sitio. Ahora, la infección fue helicobacter pylori, como ya vimos, está acompañado de un proceso inflamatorio, que es la gastritis. Y este proceso va a manifestarse con diversas características, no solo clínicas, sino también patológicas. Esta bacteria puede ocasionar úlceras, que es la famosa úlcera péptica, en este caso úlcera adrobenal, sobre todo, atrofia gástrica, metaplasia intestinal, displasia y dos tipos de neoplasia, que es la adenocarcinoma gástrico y el linfoma tipo humano. En generalidades, como les comentaba, es un vacilograma negativo, sintetiza oleasa, que es una enzima responsable de neutralizar el ácido gástrico. Y es la infección bacteriana crónica más frecuente y extendida del planeta. Es la bacteria, es el microorganismo que más se asocia a cáncer en el mundo. Y su importancia radica en que es sumamente adaptable a la acidez de la mucosa gástrica de la superficie, gracias a una enzima que se llama oleasa. Esta oleasa, pues prácticamente lo que hace es una nube protectora que va a neutralizar el ácido gástrico. Muy, muy rápido vamos a ver que el licobacter pylori penetra en la capa mucosa del estómago y se adhiere a la superficie del epitelio. Va a producir amoníaco que a partir de la urea va a neutralizar el ácido gástrico, que es la imagen número 2. En la imagen número 3 observamos que posteriormente van a llegar nuevas cepas y a la zona infectada. Y posteriormente esta zona infectada que ya no está produciendo ácido clorhídrico, pues va a tener soluciones de continuidad. En este caso se puede manifestar con una ulcera gástrica. Ahora, importa el sitio donde esté el licobacter pylori, donde esté infectando, donde esté la inflamación, sí, sí importa. Importa sobre todo estos dos sitios, que es el antrogástrico o ya hasta el cuerpo. O sea, no es lo mismo que esté en la parte más distal del estómago a que esté en el cuerpo. Tenemos que en esta imagen tenemos la primoinfección, es decir, cuando teníamos 8, 10, 12 años que nos infectamos por H. pylori, en ese momento que fue la infección aguda o la primoinfección, estaba disminuida la somatostatina, en general hubo un decremento de la gastrina y una disminución del ácido gástrico. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que tuvimos en esta primoinfección en algún momento de nuestra vida? Aquí se las voy a comentar, realmente son muy inespecíficas. Pero en cuanto a si importa el sitio de colonización, sí importa, es sumamente importante. Si hay un predominio antral, que únicamente es el 15% de los casos, es decir, el estómago distal, hay una disminución de la somatostatina, un incremento de la gastrina y en general va a haber un incremento del ácido gástrico. ¿Por qué? Esta porción que está libre de helicobacter pylori, en teoría, va a intentar compensar el grado de afectación de la mucosa. Va a haber un estado hipersecretor de ácido. Entonces, si aquí hay un estado hipersecretor y aquí hay soluciones de continuidad, aquí está infectado y es como en la imagen que les mostré que como que ahí se lastimaba la mucosa. Y este produce mucho ácido para intentar compensar. Entonces, estos pacientes lo que desarrollan son úlceras a nivel del antro y a nivel del duodeno. Recuerden que las úlceras normalmente se desarrollan en esta parte del estómago. Precisamente es el 15%, o sea, la gran minoría de pacientes va a tener afectación en el antro gástrico sin atropia. El estado hipersecretor y estos pacientes van a desarrollar úlceras en esta y ahora la gran mayoría va a tener una pan gastritis. ¿Qué significa? Que va a estar afectado el fondo, el cuerpo y el antro. Entonces, en general, en estos pacientes va a haber un estado de disminución de producción de ácido clorhídrico porque nada está libre de infección. O sea, nada intenta compensar. Por más que quiere, en general hay una afectación generalizada, pan gastritis. Entonces, esta gastritis atrófica de cuerpo, antro, se va a asociar a un estado hiposecretor. De hiposecreción, lo cual va a aumentar el riesgo de lesiones premalinas. Del 1 al 2% de estos pacientes van a desarrollar gastritis de predominio en cuerpo asociada a gastritis de multifocal atrófica con mayor riesgo de adenocarcinoma y úlcera gástrica. Entonces, la gran mayoría de pacientes son los que van a presentar afectación pan gastritis. Y por eso es importante saber en dónde está, sobre todo, la bacteria. Ahora, ¿cómo vamos a adivinar en dónde está? Es muy importante. Por eso, la herramienta de endoscopía para ver qué sitios endoscopicamente se ven más afectados y qué sitios están, entre comillas, libres de... Realmente, el único método diagnóstico va a ser la histología. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, va a haber un porcentaje significativo de pacientes que no va a tener síntomas y no va a tener complicaciones que les acabo de comentar. ¿Qué influye? Si 9 de cada 10 mexicanos tenemos esta bacteria, ¿por qué algunos presentan síntomas? ¿Por qué algunos desarrollan cáncer? ¿Por qué algunos desarrollan metaplasia, atrofia, etcétera? ¿Por qué algunos desarrollan úlceras? Ya sea que tengas afectación de pan gastritis o de únicamente afectación a nivel antral, ¿por qué si todos tenemos H. pílor de México, 9 de cada 10? ¿Por qué solo una minoría, entre comillas, desarrolla implicaciones? Bueno, aquí es donde influyen los actores ambientales, los genéticos, los hábitos de los pacientes, a qué han estado expuestos, a qué otros microorganismos, a qué otros virus que van a influir en que la bacteria relaciona o hcedero tenga o no complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que va a ocasionar H. pylori en nuestro cuerpo? Entonces, H. pylori en general va a ocasionar un cuadro inflamatorio crónico, que es la famosa gastritis. Ojo, gastritis no es un término clínico. Gastritis es un término histopatológico. No es clínico. Tú no puedes ver con tus ojos que el paciente tiene afectación histológica. Este término es histológico, no clínico. Pero tú das por hecho que si tiene H. pylori, muy probablemente sí va a tener inflamación de la mucosa gástrica. Ahora, ¿qué puede ocasionar H. pylori? Como ya comentamos, en los pacientes que tienen afectación sobre todo del antro gástrico, de manera compensatoria, la otra parte libre, la otra parte que no está lastimada, intenta compensar con mayor producción de ácido clorhídrico. En esta zona que ya está debilitada, entonces ahí es donde se desarrollan las púlceras. Púlcera péptica, ya sea púlcera duodenal, púlcera pues gástrica, sobre todo del antro. Ahora, ocasiona esta entidad sumamente importante que se llama dispepsia. Dispepsia, vamos a ver en el tema que sigue, es un tema sumamente importante en gastroenterología y es realmente difícil, entre comillas, de diagnosticar porque no puede confundir con otras entidades diagnósticas. Y es el término que debería de ser apropiado para lo que muchos conocen como gastritis. O sea, esto sí es clínico, dispepsia. Ahora tenemos otra complicación que ocasiona el H. pylori, que ya lo mencioné, que es el adenocarcinoma gástrico, el linfoma tipo mal y otras complicaciones hematológicas, que es como la púrpura trombocitopénica idiopática y la anemia ferropénica. El cuadro clínico. Realmente el cuadro clínico de la prima infección lo presentan únicamente 10 a 20% máximo de los pacientes y la sintomatología inicial fue o es muy en específica, muy difícil de investigar y de diagnosticar. ¿Qué significa esto? Que a nosotros en algún momento nos dio la prima infección por H. pylori. ¿Cuándo? Tal vez cuando teníamos 8, 10, 12 años. Probablemente tuvimos ahí un cuadro de nausea, vómito, malestar general, tal vez tuvimos fiebre. ¿Cómo saber o cómo ver la diferencia de un cuadro de gastroenteritis, de un síndrome de Tarréico? No había manera. No hay manera realmente de ver. En el momento lo tuvimos, pero pues no es como si alguien sumamente clínico dijera, ay, le aseguro que la prevención por H. pylori. No hay manera de saber hasta el momento. Algunos otros pueden evolucionar, la gran mayoría, sin sintomatología. Y la expresión que tuvimos en aquel entonces fue un dolor epigástrico, náuseas, vómito, anorexia o incluso malestar general. Y esta infección, lo importante es que, como ya les comenté, permanece. Esta infección aguda se va cronificando. Puede causar una gastritis superficial, una gastritis difusa, como ya les comenté, que es la gastritis angastritis. Puede causar gastritis atrófica, ya sean parches, es decir, solo una zona del estómago, o multifocal, que sea prácticamente una angastritis atrófica. Puede ocasionar ya atropia gástrica y metaplasia gástrica, que igual va a haber un cambio de las células gástricas normales hacia epitelio intestinal. Y esto ya se va a dividir en metaplasia gástrica completa e incompleta. Y ya son términos más patológicos. Más importante también es la enfermedad acidopéptica. La enfermedad acidopéptica engloba un grupo de enfermedades, y en este caso la súlcera. Todos hemos escuchado hablar de las úlceras gástricas, de las úlceras duodenales. Bueno, esta es pregunta de un montón de exámenes, sobre todo el examen nacional que van a presentar ustedes. Más del 80-90% de los pacientes con úlceras duodenales son relacionadas a helicobacter pylori. Y desde el 50-80% de los pacientes con úlcera gástrica, ojo, no es lo mismo tener la úlcera en el duodeno, que es la primera porción del intestino, a tener la úlcera en el estómago. Normalmente los casos clínicos te van a mencionar, si es un paciente geriátrico con úlcera gástrica, no tienes que responder a H. pylori, tienes que responder a AINES. La primera causa de úlcera gástrica son AINES, seguida por H. pylori. Y de duodenal, sí es H. pylori. En los países desarrollados, que obviamente no incluye México, esta enfermedad siropeptica ha ido en disminución, obviamente, porque las terapias de erradicación y sobre todo las condiciones sanitarias son mejores. Pero en México no es así. Octava, es un porcentaje importante de la úlcera gástrica, no siendo la primera, pero sí la primera causa de úlcera duodenal, helicobacter pylori. Y el proceso inflamatorio, en general, empieza con un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica que va a ser inducido por la infección, siendo como ya les había comentado, en la región antrano. Esto va a estimular la liberación de gastrina por el resto de estómago, que en teoría está libre de infección. Y estos niveles elevados de gastrina ocasionan la formación de ácido clorhídrico en el fondo gástrica. Vamos a pensar que es una zona libre de infección. Entonces, este aumento de ácido clorhídrico va a dañar la mucosa más distal, es decir, donde está, se supone, la bacteria. Y esto ocasiona un daño en la mucosa duodenal, y esto posteriormente ulcera. Y este proceso inflamatorio crónico puede llevar a metaplasia. Y la metaplasia, mientras tú sigas sin erradicar la bacteria, pues va a seguir avanzando. O sea, nunca le quitaste el estímulo que llevó la cascada, es decir, el icobacterium. Ahora, no es el tema, no vamos a ver ahorita dispepsia, pero de manera de introducción, y muy general, la dispepsia es sumamente frecuente y es sintomatología digestiva alta, muy heterogénea. ¿Qué significa? Que son múltiples síntomas diferentes. Se caracteriza o se podría definir de algún modo como digestia o dolor franco en epigastrio. Sensación de plenitud postprandial, es decir, el paciente se siente sumamente lleno, como esta vez después de comer. Lo van a mencionar ustedes como indigestión, entre comillas. Se va a tener saciedad temprana, significa que con menos comida que antes, el paciente va a estar satisfecho, eructos, náuseas, algunos pueden mencionar incluso fibrosis, o simplemente los pacientes van a decir, es que no siento que me dijeran conmigo. Vamos a entrar posteriormente al tema de dispepsia, pero como ustedes se dan cuenta, son síntomas inespecíficos que hay que saber identificar bien. Ahora, tenemos un paciente que le podemos encontrar, bueno, que tenga estos síntomas, mejor dicho, de dispepsia, y que le encontremos helicobacter pylori en la endoscopía. En teoría tenemos que erradicarlo, porque sí podemos echarle la pulpa a helicobacter pylori de esta dispepsia. Si el paciente no tiene respuesta, bueno, podemos decir que es una dispepsia funcional, es decir, el paciente no tenemos a qué echarle culpa. Los síntomas, los que acabo de mencionar, son funcionales, es decir, tal vez una persona ansiosa, con alteraciones en la acomodación gástrica, con hipersensibilidad visceral, etc. O sea, un ansioso. O también tenemos la otra parte del algoritmo, que es que simplemente sí mejoró con los síntomas, el paciente se mantuvo síntomas. Entonces, sí podemos decir que la dispepsia era secundaria la impresión política. O, si esto continúa, pues podemos continuar diciendo que el paciente tiene dispepsia. Vamos a tocar más profundamente al tema de dispepsia, o no sin relación con el chepilori, pero bueno, solo con el chepilori. El sompo helicobacter pylori es una de las causas de dispepsia, estos síntomas que les comento, y algunos pacientes pueden ser respondedores. No, no. Ahora, dice la bibliografía más reciente que únicamente uno de cada 15 o 16 pacientes va a responder su dispepsia secundario a que le erradique la bacteria. Es decir, la gran mayoría de pacientes que tenga dispepsia, aunque le mates la bacteria, van a seguir sintiendo esos síntomas. Bueno, en caso de que estos pacientes no mejoren con la terapia de erradicación, son los verdaderos dispepticos funcionales, que son los que les comenté en la diapositiva. Esa solo es una de las manifestaciones que puede causar el chepilori. Luego tenemos, ¿cuál es su relación con la democarcinoma gástrico de esta bacteria? Bueno, desde el 94 es un carcinógeno tipo 1, y es el principal factor de riesgo para cáncer gástrico. En el periodo del proceso inflamatorio crónico, como les comentaba, la lesión de lesiones premalignas, desde una gastritis crónica, artificial, hasta una gastritis, el paciente con neocropia, metaflexia, dispepsia y de dispepsia viene cáncer. En el caso de que la hipoplorida puede inducir inestabilidad genética, activación de protoncogenes, alteraciones del microbioma gástrico, obviamente en pacientes susceptibles, como les comentaba. Únicamente, si 9 de cada 10 mexicanos tenemos esta infección, ¿por qué una minoría desarrolla esta complicación? A denotar síndrome, ¿qué hay de inestabilidades genéticas? ¿Por qué los llevó a activación de protoncogenes? Y bueno, en sujetos a síntomas antiguos que reciben tratamiento para erradicar, esta bacteria tiene una incidencia menor de lesiones premalignas y de carcinoma gástrico. ¿Qué significa? Si erradicar la bacteria sirve para prevenir la progresión de lesiones premalignas. En cuanto a la adenocarcinoma, bueno, todos ellos tienen el antecedente de una gastritis por la infección bacteriana y obviamente se ha encontrado una super relación entre la prevalencia de esta bacteria con la adenocarcinoma gástrico. Esta relación es del 80% en la adenocarcinoma tipo intestinal y únicamente lo del 30% de tipo infusión. Esto que ustedes ven en esta imagen se llama la cascada de Correa. La cascada de Correa es la evolución natural del cáncer gástrico. La cascada de Correa fue desarrollada por un patólogo y precisamente nos se dio cuenta de que Helicobacter pylori inducía toda esta cascada que lleva su nombre. La fritis crónica se lleva a todo el tiempo. Metaplasia, displasia y carcinoma. Aquí lo importante es, si aquí llegó H. pylori cuando éramos niños y si nosotros erradicamos H. pylori, vamos a detener la progresión o mejor aún, vamos a revertir esta cascada. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde se puede revertir? ¿Podemos revertir la displasia, la metaplasia, la atrofia gástrica? Eso es algo importante a considerar. ¿Cuál es la epidemiología del adenocarcinoma gástrico en general en el planeta? Únicamente mencionándolo. El adenocarcinoma gástrico es un problema global, a pesar de que este ha bajado en los países industrializados, aún hay zonas de alta prevalencia. Ustedes observan este mapa, sobre todo se da en la parte de Asia y esto se relaciona mucho, sobre todo por su dieta. Ya cuando veamos cáncer gástrico, van a ver ustedes una de las relaciones que se encuentra es su dieta rica en sal, que pudiera ser. Hay algunas zonas de América que también tienen una alta prevalencia, como son Chile, Colombia y Costa Rica. Afortunadamente México, que es un país que no es tan frecuente el cáncer gástrico, y el estado que tiene mayor frecuencia de esta aneoplasia es Chiapas. México se considera a nivel internacional como un país de riesgo internacional. Ahora tenemos, también influye mucho los antecedentes heredofamiliares. Los familiares de primera línea de los pacientes con adenocarcinoma tienen hasta siete veces más riesgo de presentar estas lesiones premalignas. Ahí me equivoqué. ¿Es gástrico o no es sofágico? Los antecedentes son sumamente importantes. Por eso es importante que en su historia clínica, cuando evaluan un paciente con dispepsia, siempre preguntar antecedentes de cáncer en la familia y acentuar el cáncer gástrico. Y bueno, también hay que preguntar al paciente, ya cuando lo veamos en dispepsia, antecedentes de tabaquismo, de ingesta elevada de sal, de alcoholismo, de obesidad, cuando vemos un paciente en la clínica, enfermedades metabólicas como diabetes, también pueden llegar a influir. Por lo cual, se recomienda establecer el diagnóstico de H. pylori en estos pacientes, sobre todo si tienen adenocarcinoma, perdónenme ahí, es gástrico o es sofágico. Y si es positivo ofrecerles tratamiento, hay que recordar que en adenocarcinoma es sofágico, los riesgos, que es el paciente normalmente hombre, blanco, obeso, fumador, con un reflujo de larga evolución, un reflujo que comenzó en el paciente siendo joven, y con síntomas duraderos, es decir, más de tres a cinco minutos por el historio. Y luego tenemos otra complicación, que es el linfoma mal, que es el linfoma asociado a tejido muco, en este propósito. El 92% de los pacientes con linfoma mal gástrico, está asociado a helicobacter pylori, y esto es ante estímulos, inflamatorios crónicos. Los estímulos, estos dichos estímulos aberrantes, van a poner la glacia linfoide, con la alteración genética subyacente, y es de señalización, y resistencia a la apoptosis. ¿Cuál es la patología en general? Bueno, estos pacientes con linfoma mal, son de linfocitos B, y se pueden clasificar como un linfoma de bajo y alto grado. Normalmente, están asociados al antro. Se puede observar como una lesión plana, delimitada, únicamente. No son tan sencillos de diagnosticar. Ahora, ¿cuál es la importancia con el linfoma mal? Que es una complicación neoplásica, hematológica, relacionada a esta bacteria. Bueno, que es su erradicación. En este caso, sobre todo en los de bajo grado, se asocia a una curación sumamente alta. Hasta el 80% de los pacientes con linfoma, afectado al helicobacter pylori, se pueden curar, si nosotros erradicamos la bacteria. Ahora, si el paciente no se cura, lamentablemente, sí va a ser sometido a quimio-rabioterapia. ¿Por qué no se puede curar? Si ya le mataste la bacteria, bueno, por algunas alteraciones a nivel cromosómico. Tenemos que el helicobacter pylori, no solamente tiene manifestaciones gástricas, sino también hematológicas, que es lo más importante. Algunos autores previamente, sobre todo cuando se hizo el descubrimiento de H. pylori, también comentaban que tenía relación con enfermedades cardiovasculares, con alteraciones dermatológicas. Ahora, lo que se sabe, es que también se relaciona con otras cuestiones hematológicas, aparte del linfoma, que es el síndrome anémico, y la púrpura trombocitopénica. Realmente no se conoce con certeza cuál es el mecanismo, pero, ahorita les voy a comentar algo que se llama mimetismo, que es una de las teorías. Es para la asociación entre H. pylori y los trastornos hematológicos, hay uno que es la famosa anemia ferropénica, y puede ser por la pérdida gastrointestinal de sangre, por una disminución de la forción disminuida de hierro, o un incremento de la captación de hierro por la bacteria. Pero sí es común. El hecho de tener helicobacter pylori aumenta hasta 1.72 veces de tener anemia ferropénica. ¿Y qué es esto de mimetizar? Bueno, los péptidos de helicobacter pylori imitan los péptidos plaquetarios, o sea, algunas proteínas de las plaquetas, que van a desencadenar una respuesta inmune que no debería de existir. Y estos pacientes son reconocidas las plaquetas como un cuerpo extraño, por lo cual los pacientes presentan esta púrpura trombocitopénica autoinmune, es decir, nuestras mismas células destruyen las plaquetas. Por eso es importante que si en un paciente que tiene púrpura trombocitopénica, o sea, tiene plaquetopenia, y no encontramos por qué están disminuyendo las plaquetas, hay que buscarle helicobacter pylori, y en caso de que se encuentre, erradicarlo, porque esa puede ser la causa de que haya disminución en dichas células. El diagnóstico para helicobacter pylori se puede dividir muy a grosso modo en métodos invasivos y no invasivos. Los invasivos, ¿cómo vamos a decidir cuál darle? ¿Cuál disponibilidad que tengamos? ¿Cómo está el paciente clínicamente? ¿Si está hospitalizado? ¿Si es ambulatorio? ¿Si quiere? ¿Si no quiere? ¿Si tiene los recursos o no los tiene? Y la probabilidad de qué tan bueno sea este. ¿Ya es un resultado positivo o negativo? Dentro de los invasivos, tenemos el más importante, que es la endoscopía con toma de biopsia, el test rápido de ureaza, cultivo y métodos moléculares. Prácticamente son confines de investigación. Y dentro de los no invasivos, significa que no vamos nosotros a invadir al paciente, obviamente. Y están los test de aliento, el test de antígenos de neces y la serológencia. En cuanto a la endoscopía, tenemos que se pueda diagnosticar, entre comillas, porque no podemos decir macroscópicamente que el paciente tiene H. pylori, pero sí podemos encontrar alteraciones macroscópicas. Y en estas alteraciones macroscópicas, vamos a tomar biopsias para identificar a la bacteria. Podemos identificar diferentes gases. Así se debe de reportar en la endoscopía. Una gastropatía nodular, gastropatía folicular, eritematosa erosiva, petequial, atrófica. Y esta puede ser localizada en parches o multivocal, pangastritis, que está afectada a toda la mucosa. Dependiendo de lo que encontremos. O mucosa normal, incluso, aunque sí tenga la bacteria, pero se puede encontrar en el 10% de los casos. Ahora, no podemos aquí ver los vacilos. Es decir, nosotros no podemos diagnosticar por endoscopía que tenga H. pylori. Pero sí podemos decir, probablemente secundario a H. pylori. En este caso, como pueden observar, la mucosa gástrica no se encuentra normal. No está lisa con un color o un patrón homogéneo. Está heterogéneo. Y si ustedes observan aquí la imagen de la izquierda, se ven múltiples nódulos. A esto se le conoce como una gastropatía varioliforme. Probablemente sea una gastrícula. H. pylori. Pero aquí no están viendo h. pylori. Infección por H. pylori. Estás viendo toda una gastropatía varioliforme. Probablemente. Si ahí le hicieras una prueba rápida, bueno, ahí sí se encontraría una prueba positiva para H. pylori. Pero endoscópicamente no se puede. También tenemos, por ejemplo, en este caso, pequeñas petequias en el fondo gástrico. Y estas también se asocian a H. pylori. Es decir, ¿por qué el paciente tendría tanta irritación en diferentes partes de la mucosa gástrica? Bueno, muy probablemente por el helicobacter pylori. Pero ahora, ojo, no solo el helicobacter pylori causa este patrón. ¿Qué tal si el paciente es consumidor de AINI? Y nosotros ya estamos pensando que es H. pylori. O sea, no es específica, no son específicas este tipo de lesiones. Las previas son un poco más específicas. Las plásticas son múltiples nódulos. Pero estas pequeñas, estas pequeñas herógenas. Y tenemos algo que se llama el test rápido de ureaza, que se basa en... Técnicamente esta prueba lo que hace es basar el conocimiento de que si la biopsia tiene helicobacter pylori, la urea se hidroliza el sustrato de urea para convertirla en amonio. En pocas palabras, lo que hace es como una prueba rápida durante la endoscopía. Quitándole este choro, si tenemos el sustrato, si tenemos esta... Es como una prueba de orina. Que si nosotros tenemos el sustrato, hay una reacción dentro de la endoscopía que únicamente lo que nos va a decir es es negativo o es positivo. Es como una prueba que se puede realizar durante el procedimiento. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que no todos los endoscopistas, obviamente no en todos los hospitales, tienen este sustrato, esta prueba rápida de ureaza. Entonces, es difícil que lo tengan todas las personas y pues obviamente es costosa porque le vas a realizar una endoscopia y ahora una prueba de ureaza pues no es tan sencillo de realizar. No está tan disponible. La sensibilidad es buena del 90 a 95% y la especificidad también es buena. Los cultivos. La especificidad es del 100%. Ese es el gold standard, pero la sensibilidad es baja, varía desde el 60 hasta el 90%. Lamentablemente, los cultivos, a pesar de que son el gold standard, es muy difícil que esta bacteria crezca en cualquier medio de cultivo y influye en varias cosas como que el paciente haya sido tratado con inhibidores de la bomba, con antibióticos, con bismuto, con sucralfato. O sea, no es tan sencillo que esta bacteria crezca. Y la histología, ahora sí, este ya es el gold standard. El otro es sumamente específico, pero la histología, si queremos encontrar y ver esta bacteria, ok, entonces ya tenemos que hacer tinciones especiales. Esta no la hacemos nosotros, lo hacen los patólogos. Y depende también, obviamente, puede tener falsos negativos. Si es el gold standard, actualmente, pero depende de dónde tomemos la muestra. Si no, piensen en este contexto, si nosotros encontramos una mucosa gástrica normal, no con el patrón que les mostré hace rato, sino con una mucosa gástrica normal, es donde vas a tomar las muestras del estómago. Entonces, es ahí que, a pesar de que sea el gold standard, también tiene falsos negativos. Y depende del sitio de la muestra, el número y tamaño de las biopsias. En esta atención especial, que puede ser cualquiera de estas que realiza el patólogo, se ven los vacilos, que son esas cositas negras. También tenemos un ejemplo de cómo se ve el helicobacter pylori. Son estos vacilos que se encuentran en la parte superior de las células, del epitelio. ¿Cómo disminuir el sesgo de cómo tomar las muestras y dónde? Bueno, en los noventas se desarrolló esto que se llama el protocolo de Sidney. El protocolo de Sidney lo que hace es favorecer la identificación y gravedad de las lesiones premalignas en base a los sistemas Olga y Olgin, que posteriormente veremos en cáncer gástrico. Y básicamente lo que nos dice es de dónde tomar las muestras del estómago. Se va a decir que tomes cinco muestras, dos del antro. Hay que recordar que el antro es sumamente afectado. El 15% de los pacientes que van a desarrollar púlceras lo van a tener en el antro y es una zona que se afecta mucho el estómago distal. Entonces, le vas a tomar dos del antro, una sobre la curvatura menor que es esta y una sobre la curvatura mayor que es esta. Luego, una en la incisura de la aris que es como el doblez que tiene el estómago a este nivel sobre la curvatura menor y le vas a tomar otras dos muestras de la ola del cuerpo sobre la curvatura menor y una sobre la curvatura mayor. Y entonces, en teoría, este protocolo de Sidney es el que aumenta la sensibilidad y especificidad para identificar el licobacter pylori. El protocolo de Sidney, si nosotros abriamos longitudinalmente el estómago, sería así. Curvatura mayor, curvatura menor del antro, de la incisura que forma parte del antro gástrico y de la curvatura menor y dos del cuerpo, cuerpo 1 y cuerpo 2 sobre la curvatura menor y sobre la curvatura mayor. Ahora, tenemos pruebas no invasivas y el paciente no se quiere someter a una endoscopía a que le tomes cultivo, a que le tomes la biopsia, o que le hagas el test rápido de la ureaza, puedes hacer pruebas serológicas y podemos hacer, por ejemplo, las inmunoglobulinas. Tiene una sensibilidad buena, una especificidad también buena. Ahorita les voy a comentar ya en un resumen en la comparación de todas. Tenemos la prueba de aliento y también identifica ureaza, pero esto en pacientes, haciendo como una prueba literalmente de aliento. Se sopla en un reactivo y este reactivo identifica la ureaza. Tenemos que también puede tener falsos negativos que ahorita los voy a mencionar. Y tenemos también las pruebas en heces que son sensibles y muy específicas. Lamentablemente la prueba y la toma de muestras no es tan sencilla como se deben de imaginar. Ahora, aquí a pacientes les vamos a hacer endoscopía o sea, helicobacter pylori. Sobre todo se deben de basar en el contexto clínico del paciente. Sus antecedentes cerebrofamiliares son sumamente importantes. Recuerden si tiene antecedentes de cáncer gástrico sobre todo en familiares de primera línea o más de dos de segunda línea en pacientes con dispepsia de novo. Es decir, en pacientes que están presentando síntomas gástricos ya son mayores de 50 años y ya es un poquito de alarma y en pacientes que tengan datos de alarma en general de gastroenterología que hay que recordar que es anemia, pérdida de peso, hemorragia digestiva y disfagia. Recuerden que siempre es un dato de alarma, sobre todo si la disfagia sí es objetiva. Es decir, si el paciente ha tenido pérdida de peso, no únicamente la sensación de disfagia, sino que el paciente sí esté perdiendo peso secundario de su visión. En pacientes que haya falta de respuesta al tratamiento empírico de dispepsia cuando veamos el tema y la búsqueda de helicobacter pylori por sí sola no es una indicación para realizar endoscopias. ¿Qué significa esto? Imagínense que nosotros tenemos que hacerle, intentamos buscar y demostrar a H. pylori en México. Somos 128 millones de mexicanos. Tenemos la bacteria 9 de cada 10. Imagínense la cantidad de endoscopias que tendríamos que hacer para identificar a todos estos pacientes infectados. Estarían infectados más de 100 millones de personas. Podemos hacer más de 100 millones de endoscopias únicamente para buscar y erradicar a H. pylori. Obviamente no es costo-beneficio. Únicamente se le va a realizar a los pacientes que tengan estos datos. Cientes cerebrofamiliares personales o que tengan manifestaciones clínicas. En esta tablita lo que tenemos es la comparación entre las diferentes pruebas. Pruebas tenemos las invasivas que es la histología, o sea, una biopsia, el test rápido que se hace durante la endoscopía y el cultivo. Ustedes se dan cuenta la histología es una sensibilidad buena, una especificidad sumamente buena. Las ventajas de la biopsia es que nos va a decir la información adicional de la mucosa gástrica, es decir, si el paciente tiene gastritis crónica, si tiene gastritis atrófica, metaplasia, etcétera. Y lamentablemente pues no es tan barata. Las atenciones que hacen los patólogos pues no son tan más o menos una biopsia estén unos un poquito más de 500 que no es tan caro. Pero ahora, súmale que si está haciendo una prueba invasiva, pues la endoscopía le está costando. Entonces, súmale el método diagnóstico que tú quieras a la endoscopía que le va a costar varios miles de pesos. El test rápido de la ureaza, su sensibilidad y especificidad son buenas, no es tan cara, funciona bien. Si el paciente está y no está con inhibidores de la bomba de protones, lamentablemente tiene una alta variabilidad entre los observadores. ¿Qué significa? Tal vez donde tú o el endoscopista realizó la prueba no había infección y puede dar un resultado equívoco. O sea, hay que recordar que aquí lo haces en una parte del estómago que tú consideras que puede estar infectado. No le puedes hacer test rápido de ureaza en toda la mucosa estomacal porque te vas a llevar 100 reactivos. Entonces, no es... si tiene falsos negativos de donde se tome el test. Y, ¿qué hay en cuanto al cultivo? La sensibilidad es buena y la especificidad es del 100%. La ventaja es que te puede dar el antibiograma y esto es importante porque hay cepas de H. pylori que son multiresistentes. Como les comentaba, las grandes desventajas es que su disponibilidad es limitada porque tienen... son difíciles de cultivar estas bacterias, estos vacilos y la sensibilidad pues no es la más alta. Y las pruebas no invasivas que es el test de urea en aliento, lo que les comentaba que es la prueba de aliento, su sensibilidad y especificidad son mayores al 95%. Tienen un alto valor predictivo positivo y negativo y también se pueden utilizar para valorar la erradicación, el éxito de la erradicación. ¿Cuáles son las grandes desventajas? Los pacientes deben descontinuar los inhibidores de la bomba de protones, las sales de subsalicilato de bismuto y los antibióticos para nosotros no poder dar un falso negativo. Es decir, tenemos que quitarle un mes estos medicamentos para evitar los falsos negativos. Los test de heces igual son muy buenos cuando se utilizan de manera correcta e igual tienen un alto valor un alto valor positivo y negativo y también se pueden utilizar que nos valore que en efecto erradicamos la bacteria. También debemos de evitar falsos negativos con esos medicamentos bismuto, IVP y antibióticos pero la mala la más grande desventaja en estos pacientes pues es la recolección de la muestra. Cualquiera va a decir así una muestra de este es para ver si sigue con la bacteria. La verdad es que es mucho más sencillo pedirle un test de aliento que andar ahí recolectando muestras de heces. Y la serología ya no prácticamente no se utiliza no está recomendada a pesar de que su sensibilidad y especificidad no es tan baja. Yo todavía veo algunos solicitudes de laboratorio grandes que dejan esto que la serología no sirve ya no se utiliza a pesar de que es barata no se recomienda. Entonces no utilizar nunca inmunoglobulinas por eso me quise pasar esta diapositiva un poquito más rápido porque nos da el resumen de las diferentes pruebas. Lo que se recomienda o lo que se utiliza aquí en México es el test de aliento para confirmar la erradicación y para el diagnóstico se utiliza ya que tienes que hacer ver sobre todo el estado de la mucosa pues hazle una endoscopía que se le tome biopsia punto. Endoscopía y biopsia es lo que se ha visto que demuestra como que pues mayor mayores datos sobre el estado de la mucosa. Los demás no te dicen cómo está la mucosa solo te dicen existe o no existe la bacteria pero si tú le tomas una biopsia sí ok no le va a salir tan económico pero te va a decir si el paciente tiene atrofia que eso es importante te va a decir si tiene metaplasia si tiene displasia entonces actualmente lo que más se utiliza es una endoscopía con toma de biopsia siendo este invasivo y para corroborar que el paciente se haya erradicado la bacteria o ya esté libre de la infección pues con un test del aliento. Ahora el tratamiento como les comentaba no a todos los pacientes les vamos a dar tratamiento para HP LORI no sería factible darle más de 100 millones de tratamientos para erradicar la bacteria estando aquí en México entonces ¿cuáles son las indicaciones? según este artículo de 2018 nos comenta que hay pacientes que tengan antecedente de úlcera péptica es decir úlceras relacionadas a HP LORI pacientes que tengan antecedente de linfoma mal los pacientes con dispepsia ¿quién le podemos dar tratamiento? sobre todo si es una dispepsia que no ha respondido a las primeras terapias empíricas pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática pacientes con anemia de causa no no aplagado en protocol sobre todo anemias terapénicas en pacientes con antecedentes de un ser apéptica antes de que se les dé tratamiento con aspirina o aines también es importante en pacientes que tengan antecedentes de hemorragia digestiva también y profilaxis en contra de cáncer gástrico sobre todo en pacientes que tengan antecedentes heredofamiliares ahora ¿qué le vamos a dar? tenemos un régimen que antes era sumamente utilizado que se llamaba OCA o metrazol claditromicina y amoxicilina ya las guías el consenso nacional nos habla de la terapia cuádruple y no solo el nacional ya todas las guías internacionales debido a la alta resistencia a la claditromicina que es aproximadamente del 15% ya se recomienda la terapia cuádruple que es esta metrazol más tetraciclina más bismuto más cualquier inhibidor cada 12 horas y esto lo tienes que hacer por 14 días esta es la dosis metrazol 500 y lo mencionan 4 veces al día otras días te lo mencionan cada 12 tetraciclina igual algunas te la mencionan cada 12 pero la base de todas estas es que es en común son 14 días esto lo pueden checar en diferentes bibliografías los españoles utilizan una los gringos utilizan otras bueno esto solo es una guía y aquí lo importante es que independientemente la terapia que tú le des tienes que verificar si el paciente si tiene confirmar la erradicación ¿cómo vamos a confirmar que la bacteria esté muerta? fácil con el test del aliento el test del aliento lo pueden realizar en cualquier laboratorio el topo lo tiene este X laboratorio todos lo tienen la gran mayoría si saliera que no se erradicó ahora sí tienes que hacerle cultivo esa bacteria y evaluar sus posibles resistencias cultivar la bacteria y darle el tratamiento específico para dicha resistencia aquí tenemos esta bibliografía de Estados Unidos de la Asociación Americana de Gastroenterólogos que te recomienda vean que aquí es un poquito diferente también se recomienda inhibidores de la bomba de protones subsalicilato de bismuto que es el tectobismol tetraciclina y metronidazol aquí se lo deja como tres veces al día el metronidazol en el otro el cual el saldía entonces puede elegir cualquiera de esta esta era la antigua se puede elegir realmente la que a la que uno sea más cómodo todas son buenas solamente la triple la estándar es la que ya no se recomienda tanto en algunos países si se recomienda que si tú encuentras H. pylori lo mates en cuáles en los que tienen alta prevalencia de H. de adenocarcinoma gástrica los coreanos los japoneses los chinos todos los orientales si erradican H. pylori en cuanto se encuentran en México no es factible matar esta bacteria en todos los mexicanos ¿por qué? porque si tenemos una resistencia del 15% a la claritromicina podemos aumentar el riesgo de inflexión por C. difficile que hay que recordar que causa una super porque hay que recordar que también estos pacientes en teoría si tienen H. pylori se están protegiendo contra ERGE y sus complicaciones entonces no está recomendado en México erradicar de manera generalizada H. pylori si el paciente no tiene molestias ahora ¿cuándo o cómo vamos a confirmar que se haya muerto esta bacteria? bueno se tiene que realizar algo que se llama prueba de aliento como les había comentado o los antígenos eneses al menos cuatro semanas después de haber terminado el antibiótico y dos semanas después de haber suspendido el IVP y el bismuto entonces como todos los regímenes tienen bismuto o tienen inhibidores de la bomba de protones y obviamente antibiótico le tienes que decir al paciente que un mes después o sea el tratamiento son 14 días y un mes después se puede hacer la prueba de aliento porque es un falso negativo y no es un resultado que nosotros queramos entonces 45 días después de que te va a ver el paciente se tiene que realizar la prueba de aliento y ahora sí podemos decir que es una prueba confiada obviamente esperamos encontrar que la prueba de aliento sea negativa es decir que no haya presencia de la bacteria ahora algo importante vivimos en México y este paciente va a volver a comer en la calle y se va a volver a infectar muy probablemente sí la recurrencia es sumamente alta al primer año es del 11% hasta el casi 20% algunos autores incluso recomiendan esta guía del consenso mexicano de helicobacter que hizo en el 2017 recomienda que le hagas otra prueba a los 6 a 12 meses ahora que tan factible es ya esa consideración de cada uno creo que es lo que dicen las guías mexicanas de conclusión helicobacter pylori es un patógeno cosmopolita su prevalencia es sumamente alta sobre todo en nuestro país hay que recordar que hasta 9 de cada 10 mexicanos y su presencia per se no es una indicación de tratamiento la prueba de oro para el diagnóstico es la biopsia actualmente y el tratamiento se debe de guiar de acuerdo a las resistencias locales como les comentaba de claritrofecina aquí en México debe confirmarse la erradicación al menos un mes después de finalizar el tratamiento lo que les comentaba de esperarse un mes para que no haya falsos negativos una vez que se le dio el tratamiento y en caso de falla el tratamiento considerar la evaluación de pruebas de susceptibilidad cómo vamos a hacer eso es prácticamente enviar a paciente a tercer nivel para que se haga un cultivo de H. pylori y pues veamos a qué es susceptible la bacteria y este tema va a continuar en dispepsia y pues eso sería todo si tienen alguna duda me pueden contactar sin ningún problema en dispepsia